Vienen a esta cosita de la bomba Hola Youtube, bienvenidos al mundo ¿Ves Camila? Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar mis amores en el video de hoy Como pueden ver, ando con celular Eso significa que viene viaje Te voy a hacer un vlog en alguna locura estar Camila, mire, todavía no estoy lista Pero razón por la cual les estoy haciendo este vlog Omiten todas estas maletas ¡Ah! ¡Ta, ta, ta, ta! Miren a esta cosita de la mamá que se va de viaje Con uno vestido de la Mickey Mouse Mira, y esos moños de Louis Vuitton tan bellos Mis amores, este es el coche de Marie Con este coche es que yo viajo Pero a mí este coche, se los juro que me enferma Porque es un coche bien feíto Y todavía no hacen coches como que súper lindo Entonces, mi representante de Dior Me mandó este coche, mis amores Sí, es un coche de Dior Con inglesina Es un coche, yo creo que es un coche de bebé Ella me lo mandó con un perrito adentro Que de hecho es su perrito, es el que ella usa Díganme algo de esta belleza Y Marie lo amó, lo amó Juan no amó tanto ni el precio Ni lo grande que es el coche Porque obviamente él es quien tiene que llevarlo Pero díganme Si Marie no se ve una perrita cara Allá adentro Marie, hola Hola, mi amor linda ¿Dónde está lo bello de la mamá? Ay, lo bello caro de la mamá Mira, mira, mira Ay, mi amor Mira, ya sabe que ese es su coche caro Por acá, como pueden ver Esto es, ustedes lo han visto anteriormente Es donde Marie come Puchi, aguantame por aquí un momentico, por favor Que quiero mostrar también las tarecas de Marie Marie lleva una maleta Sí, mis amores Marie lleva una maleta Porque imagínense ustedes Ya yo llevo la mía Más la de ella Miren, por aquí les voy mostrando un poquito Esto que está por acá Es la comida de Marie, mis amores Esto es comida cruda Pasa mano Esto es comida cruda Frizada Así mismo como ustedes oyen Comida cruda Frizada Entonces hoy quiero mostrarles Todo lo que yo le llevo a Marie En su maleta Primero tenemos este aparato Que está por acá, mis amores Es un furbo Y este furbo es un 360 O sea, da la vuelta completamente por acá Y aparte de eso Con esta camarita Yo la puedo ver Le puedo hablar Ella me escucha Yo la escucho Y le puedo tirar como que snacks Marie casi siempre va conmigo A todos los lugares Pero a veces en un restaurante Y cosas así Yo la dejo Así que esta cámara Nunca, nunca se puede quedar De hecho Esta es la segunda cámara Que tiene Marie Y como les dije Todo es desde el celular Esto que está por aquí Mis amores Se lo estuvieron regalando A Marie En su viaje En su viaje fue Y está hermoso Es una toallita Y la toallita dice Marie Antoinette Y tiene su patita de dos Su patita de perrito Entonces aquí yo le pongo esto Que ustedes saben Que es donde ella come Son los pláticos de ella Entonces es como que El área de Marie del cuarto Por aquí están Varias de las ropas De las modas Que le voy a estar poniendo a Marie Y yo amo esta En especial Porque esta Ella la comparte Mis amores Con sus hermanitos Con Napoleón Con Bruno Con todos ellos Ellos tienen una así Pero de varón Esta está demasiado linda Esta que está por acá Mis amores Fendi Obviamente Ustedes saben que ella Es una niña cara Costosa Así que ya ustedes saben Este que está por acá Rojito con negro Este me gustó muchísimo también Este que está por acá Verdecito Muchos vestidos Muchos vestidos Este que está por acá Se lo estuvo comprando En Mónaco Y de hecho Creo que yo hice un video Y ustedes ya vieron este Es como Como si fuera por si está lloviendo O algo así No tiene problema Y este que está por acá También es por si está lloviendo En este que me senté Arriba Es amarillito Con esto en azulito Es el mismo modelo Repetido Y estos vestidos Me quedan muy bonitos a Marie Esta que está por acá También es una toalla Que tiene puesto Marie Antoinette Pero esta no se la voy a llevar Estaba tratando de decidirme En cual de las dos Y decidí por la toalla Que ahora mismo No sé si me voy a ir por la toalla Porque es demasiado gorda Por acá mis amores En esta sabanita Marie vino envuelta Cuando me la estuvieron Trayendo De Atlanta Así que es una sabanita Que aunque ella ya lo ha lavado muchísimo Pues tiene un valor sentimental Y yo creo que ella lo sabe también Entonces ella como que También quiere mucho esta sabanita No son cosas de mamá solamente Esta maletica Bueno Tiene esa división Esta maletica tiene esta división Tiene esta otra división Entonces por acá mis amores En este potecito Que ustedes ven Tenemos miel Les muestro un momentico Para qué es la miel Si Marie llega a tener algún tipo De descenso Algún tipo de desmayo Un ataque de epilepsia O algo así Esto se le pone en la gencilla Y en la lengüita Y esto le ayuda a animarse Una vez más Entonces esta miel No se puede quedar En este bolsillo Que está acá Ustedes saben que Marie Tiene mucho pelo Y desafortunadamente No tiene el pelo de Bruno No sacó el pelo bueno Así que hay que peinarla mucho Entonces ahí tiene su peinecito Su cepillito Y por acá Su ciblo Con los 1500 moños Que su mamá le hace Porque ustedes saben Que ella antes muerta Qué sencilla Por acá Yo tengo este vasito Y les explico un poquitico Aunque en esta maletica Que ustedes ya conocen Ella tiene aquí Para el agua Y para la comida Esto yo se lo dejo En la habitación del hotel Esto yo no lo muevo De la habitación del hotel Pero en el coche de ella Yo siempre tengo uno Como este De hecho este es el segundo Que ella tiene Ella tiene uno más largo Pero como Marie Tiene tantas cosas Pues ahí yo tengo que empezar Como que ajustarme Entonces por acá Se pone el agua Y no importa Lo puedes tener abierto No se cae Hasta que no le des A este botón Que tú ves por acá A este botón Que ves por acá Que hace así Y abre Y el agua Empieza a entrar Ese platico Súper 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 recomendado Si tienes mascotas Es lo máximo Para cuando vas a un parque De viaje A mí me encanta Marie se sube En la cama Mis amores Yo sé No está bien Pero imagínense Así que ella Ella tiene que usar Muchos wipeys Yo la limpio Muchísimo 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 Y siempre Siempre Les aconsejo Que busquen Un tipo de wipey Que obviamente Sea para perritos No sea para humanos Porque le pueden hacer alente Así que Este es especialmente Para perritos Que su piel No se le va a editar No le va a pasar nada No va a estar Por acá ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? Esto que está por acá Súper chiquitico Es un bálsamo Mis amores Y es un protector Para las patitas De Marie Miren Se ve como si fuera Un pintalabio Está hecho de aceite De aloe vera De vitamina E Es todo para proteger Las patitas Sobre todo si está caliente Si hay frío Le protege todo Le haces como un caparazón Vamos a hacer un paréntesis Para ver a mi hija Lo bien que ella se sienta En su coche de Dios ¿Qué más tengo? ¿Te vas a dar el coche de Dios ¿Qué más tengo? Pues mejor Yo quepo ahí Voy a empezar No, y tú cabes ahí ¿De qué? Pero claro que sí Que yo quepo ahí No, ella desde que lo vio Ella se subió solita Ella sabe que es su coche ¿No está exagerada? No, es una princesa No, pero está grande Hija En la foto no se veía tan grande Viste lo que ella gasta Después me no me digan nada Eso tiene nada que ver conmigo Eso es ella Ahora seguimos con los arreditos Este que está por acá Tiene su pareja Ok Este que está por acá Miren qué lindo Es una bandana De Prada Entonces trae la bolsita Para poner Otra cosa que les voy a enseñar Que es la bolsita plástica Cuando María seca aquí Así que recogerla Esa bolsita pues se pone aquí adentro Entonces no se ve como que súper fea Y esto es un arredo Ahí está la primera combinación Este que está por acá Es el favorito de Pushing Color Tiffany Es súper rico A mí me gusta también Porque no se le enreda mucho El pelo a María Es como si fuera una pelpita O algo así con diamantico Y este se lo podemos poner Con cualquier arredo Este arredito que está por acá Yo creo que es de los que más utiliza María Y de hecho Miren está hasta Si lo pueden ver ahí Está hasta mordidito Por ella y todo Porque como es un color neutral Pues yo se lo puedo usar Pues yo se lo puedo poner con todo Entonces este Ella lo utiliza mucho Con este vestidito Este vestidito también lo usa mucho Con este arredito Que es demasiado hermoso Con sus florecitas También tiene este con diamante Para si fuera poco Entonces aquí tengo varias soguitas Este de las margaritas Que es mi flor favorita La Daisy Esta flor favorita mía Y esta que es de unas rositas Como yo nunca sé que le voy a poner Entonces como que se le pone todo Entonces Este de las margaritas Se le estuvo pegando Estas cositas de flores Miren que bonito Para que estuviera un poquitico Más diferente Pero bueno En sí creo que este Este lo vamos a dejar Creo que este lo vamos a dejar Y uno de estos También lo voy a dejar Porque lo voy a cargar Con tanto tareco Por aquí está Esta bolsita Y esta bolsita Yo sí la subo En el cochecito de ella Independencia A cual coche Me voy a llevar Porque si me llevo El coche adiós Que es grandísimo Pues puedo meter De todo allá adentro Aquí en esta bolsita Mis amores Lo que yo le tengo a Marie Son La bolsita Para recoger Cuando haga caquita Esta bolsa Son Algo de Unos treats Como unos snacks Unas merienditas Para Marie Más merienditas Para Marie Estas son demasiado bonitas Porque tiene como que ¿Dónde está? Por aquí se abre Miren qué bonito Un corazón Una coronita Amor Te desperté Mi vida Tú viste Qué lindo Por acá Mis amores Si a Marie Le baja el azúcar O algo así Pues tiene este Nutrical Que es muy muy bueno También la ayuda Este con Con su veterinario Y por acá Hay dos medicamentos Porque Marie Tuvo un episodio Donde se nos desmayó Entonces estos son Los dos medicamentos Que bueno Ahora tengo que tener Por si le vuelve a pasar Dios mediante No pasará Mis amores Y este último esencial Que yo le llevo a Marie Es un abanico Un Yo no quiero decirle Eléctrico Pero esto no es un abanico Ventilador Un ventilador Un ventilador Tarán Marie Tu momento Marilyn Monroe Ahora Marilyn Monroe Da lo mejor de ti Este ventilador Mis amores A mí me encanta Me encanta Sobre todo cuando Vamos a lugares de calor Mira Esto ustedes lo ponen En cualquier lado Y esto le va a estar Dando fresquito A su perrito A su gatito A la mascota Que ustedes tengan Obviamente yo creo Que también A tu bebé Y lo puedes utilizar Pero para mí Es un super mega esencial Que no se me puede quedar Cuando viajamos Con nuestras mascotas Así que Por hoy Ya me despido Espero en los próximos videos Que vean Que Marí Que Marí Y yo Estemos en Europa Con este coche Y que podamos Haber convencido A su papá Que ustedes creen ¿Lo logramos O no lo logramos? Puche No seas así La niña Quiere sentirse Cara y costosa Mis amores Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Y acabado El mundo de Camila